Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico financieros en México y en el mundo. Voy a platicar un poco cómo fue la semana en los mercados, una semana ligeramente negativa, prácticamente todos los índices importantes del planeta tuvieron disminuciones ligeras de menos del 1%, únicamente subieron la bolsa de Shanghai y la bolsa mexicana de valores, curiosamente, que avanzó 0.45. O sea que fue una semana sin pena ni gloria en relación a los mercados. Y dicho esto, a mí me gustaría tocar una serie de puntos que son muy importantes y empezaría para entrar al tema con preguntarle al licenciado Gordillo cómo van las economías avanzadas o las principales economías del mundo, porque China es un país emergente, pero pues es la segunda economía del mundo. ¿Cómo van esas economías? ¿Están jalando con base a lo que habíamos previsto a inicios de año? ¿Se han atorado o están aún mejor de lo que esperábamos? Gracias Manuel, saludos a todos. Efectivamente, esto, el desempeño de las economías desarrolladas es lo que ha explicado el buen comportamiento de los mercados, que aunque esta semana tuvo una ligera corrección, simplemente toma de utilidades, porque los indicadores que hubieron esta semana fueron un poco menos importantes, pero todos han sido positivos y de alguna manera están reflejando que las economías desarrolladas van camino sólido hacia la normalidad, tratando de superar la pandemia y hacia la recuperación económica. Ya vamos a ver los datos más fuertes. También hace un par de semanas nos dijo el presidente de la Reserva Federal que ahorita empezaremos a ver ya ahora sí un cambio en la pendiente de los indicadores económicos. Así lo estamos viendo en el tema. En Estados Unidos, en los indicadores de empleo, de ventas, de bienes duraderos, de producción industrial, para los meses de marzo, abril y mayo, veremos crecimientos muy altos y muy interesantes. Ahí empezaremos a medir qué tan rápido se acercan a niveles previos de la pandemia y qué tan más sostenibles podrían ser para los meses siguientes. Muy interesante lo que vemos también en Europa, que venía retrasado en su recuperación. Y ya vemos en datos de marzo ya una sólida avance, sobre todo en el sector que más se había afectado, porque ellos sí han sido muy estrictos en sus restricciones de actividades económicas. Entonces, en los servicios ya vimos un avance interesante. En China también vimos el PIB con un boom muy fuerte en su primer trimestre. Así es. Yo nada más agregaría que también en algunos países subdesarrollados ya empezamos a ver algunos avances. Por ejemplo, en México se empieza a sentir, sin que pudiéramos cantar victoria, que la economía se empieza a mover un poquito mejor. Acabamos de ver en la semana las ventas, por ejemplo, al menudeo del mes de febrero, con crecimiento del 1.6 contra las de enero, aunque en el dato anual todavía vayamos negativos. Pero yo creo que sí va a ser un buen año para el mundo. Bueno, por lo menos un año mucho mejor de lo que fue el 2020. Y aparte, esto está ratificado por el Fondo Monetario Internacional, que subió la expectativa de crecimiento del planeta en general. Ahora bien, ¿qué nos puedes decir del proceso de vacunación? A mí me da gusto ver que en Europa se empieza a mejorar, porque realmente venían bastante atrasados. En la semana se autorizó nuevamente la vacuna de Johnson & Johnson, que en Europa opera con la marca de Janssen. Pero pues yo creo que es una muy buena noticia. En Estados Unidos está sucediendo prácticamente lo mismo. Pero platícame tú qué es lo que ves en el tema de vacunas. Sí, la vacunación continúa y hay más de 900 dosis dadas en el mundo. Todavía es un porcentaje bajo con respecto al porcentaje de la población, pero hay muchas economías que ya están en un porcentaje más del 50 por ciento. Como Estados Unidos, que ya trae más de 200 dosis dadas, es un sesenta y tantos por ciento de su población. Israel, el Reino Unido. Estas son las economías en las que nos importa mucho porque estamos en medio de una tercera ola de contagios y estas eran las economías que nos preocupaban en diciembre y el año pasado. Entonces, ahora que están en un porcentaje alto de su población, hemos notado que estas economías no están padeciendo de una significativa aumento en sus contagios, lo cual es una buena noticia de que la vacunación sí es un es algo necesario y muy importante en el camino a la recuperación o en la evitar o poder salvar la pandemia. No es el caso para la India, por ejemplo, que vemos ya está liderando en contagios de manera preocupante. Su sistema de médico está colapsando en Brasil. O sea, otras economías donde el porcentaje de vacunación es muy bajo, ahí vemos que sí el contagio puede volver a retrocederlos en los temas económicos. Hay un tema que realmente no puedo explicar, creo que merece mayor análisis y es lo que está pasando en Chile. Chile es uno de los países que mayor avance tiene en el proceso de vacunación y sin embargo, en las últimas semanas, es de los países en Latinoamérica que se ven peor en cuanto a número de contagios. Algo está pasando ahí, algo no me checa, pero bueno, ofrezco tratar de analizarlo para traerlo la próxima semana. También es importante que platiquemos de los bancos centrales. Los bancos centrales, a mí me parece, son los arquitectos del crecimiento mundial a partir de la crisis del 2008-2009. Lo que ellos han implementado ha servido para que las economías se hayan podido recuperar. El protagonismo de los bancos centrales en el desarrollo de las economías es mucho más importante de lo que fue el siglo pasado, aún a principios de este siglo. ¿Tú crees que, o por lo menos yo lo que veo es que siguen todos los bancos centrales con un mood de expansión, con seguir ampliando los niveles de liquidez, mantener tasas muy cercanas a cero o en cero, etcétera? ¿Tú lo ves esto también consistente a lo largo del 2021 que todavía vaya a seguir? Sí, es un tema muy importante porque difícilmente en esta fase en la que estamos viviendo es correcto decir que han dado mucho dinero, que hay demasiada liquidez, que a lo mejor es exagerado, porque la pandemia sí nos agarró de sorpresa y sí ha sido un crisis muy, muy fuerte que quisiéramos evitar lo más posible o salir de ella lo más rápido posible. Entonces, de alguna manera sí aplaudimos lo que hizo los bancos centrales de economías desarrolladas de manera contundente y de manera rápida. El problema es que la discusión va a incrementarse en los siguientes meses, cuando la economía se recupere, sobre todo en Estados Unidos, y se recupere más rápido que lo va a ser que otras economías emergentes, como el caso de México, porque entonces en ese momento sí se discutirá si seguirá siendo importante continuar con estos estímulos. Y si no es el caso, entonces la salida de estos estímulos sí puede terminar afectando financieramente o en los indicadores financieros del tipo de cambio de las bolsas, de las tasas de interés en México, porque estaremos atrasados nosotros en nuestro proceso de recuperación económica y entonces sí nos valorarán diferente los inversionistas. No va a ser eso el caso para este año, pero definitivamente creemos que va a ser la discusión muy fuerte para el año que está. Estoy de acuerdo contigo. Paso a México. En México lo más relevante en la semana que terminó fue el dato de la inflación, que dejó muchas preocupaciones, porque se esperaba una inflación negativa toda vez que en el mes de abril bajan las tarifas eléctricas en el norte de la República. Por ejemplo, el año pasado, en la primera quincena de abril, la inflación bajó 0.72 y en cambio en esta primera quincena de abril la inflación subió un poquito, ¿no? 0.06. Sin embargo, esto hizo que en la comparación anual, y claro, ojo, es una comparación, nos mandó la inflación últimos 12 meses arriba del 6%. Esto tenemos que entenderlo como que estamos comparando peras maduras con peras no tan maduras por la crisis que teníamos el año pasado. Sin embargo, sí tiene consecuencias. A mí me parece que las principales las va a ver Banxico, ¿no? Pero quisiera audir tu opinión. Sí, bueno, primero el tema de inflación cada vez suena más en todos, porque a todos nos preocupa que todo este exceso de liquidez en el mundo termine traduciéndose en precios en algún momento, de tantos estímulos fiscales. Y en el caso de México, estos cambios en la ley de hidrocarburos, todos los cambios que han hecho este gobierno pueden ser inflacionarios en el mediano plazo. Entonces esa es la preocupación general. Pero en este año es completamente peculiar porque la crisis es única, es una crisis de pandemia donde nos obligaron a no consumir. ¿Cuánto le va a costar a la economía regresar a los niveles del cuatro por ciento? Por lo pronto, a Banxico creo que ya le cerró la ventana de poder bajar tasas de interés. El cuatro por ciento creo que va a ser el mínimo. Y no solo eso, sino que a lo mejor ya el sector financiero especulará incluso de que tendrá que aumentar tasas antes de que lo haga la FED. Sí, yo creo que la probabilidad de que México suba tasas el año entrante, bueno, pues se abre. Yo ojalá y no lo no lo tenga que hacer Banxico, pero yo creo que la probabilidad crece. Estoy de acuerdo contigo en que este año va a ser muy difícil ver que pueda seguir bajando la tasa de interés. Pero bueno, no deja de ser una una preocupación porque además el rendimiento en términos reales de las inversiones en pesos ya se hizo cero. Si tenemos una tasa de referencia del cuatro por ciento y la inflación en el año, olvidémonos del seis por ciento, yo creo que enero, diciembre va a ser más o menos del cuatro por ciento. Bueno, pues ya no tienes un rendimiento real y esto, bueno, pues va a hacer que los ahorros de los con nacionales empiecen a a dolarizar. Sería sería lo lógico, pero ojo, eso es una es un gran tema el de el de la inflación y hay que hay que hay que cuidarlo porque también la inflación subyacente, aquella que elimina en México los precios volátiles, está en niveles del cuatro por ciento. También está fuera de la del objetivo del Banco Central. Ahora bien, yo yo estoy preocupado porque muchas de las iniciativas que está presentando el gobierno, independientemente de de que a mí no me gustan, pero a los que no le gustan es a los mercados. La iniciativa para el cambio de la ley en cuanto a la reforma eléctrica, la reforma de hidrocarburos, pues son son cambios que afectan a inversionistas que confiaron en México, que creyeron en sus leyes y con base en estas pusieron negocios y ahora les estamos cambiando las reglas del juego. Eso genera desconfianza y genera incertidumbre, igual que genera desconfianza el hecho de que por alguna razón rara quieran este alargar dos años la presidencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé cuál sea tu opinión para terminar. No, no, completamente de acuerdo contigo porque la inversión se vive de eso, de confianza. Y si tú tienes unas reglas, les das unas reglas y se las cambias, pierdes confianza. Lo que hemos dicho es sabemos cuál es la intención del gobierno con estos cambios, pero tienen que ir acompañado con otro tipo de incentivos para que el inversionista, bueno, compense y siga jugando, creyendo en estas nuevas maneras de actuar o estas nuevas políticas. No las hay. Entonces lo único que ve el empresario es que son costos adicionales en la inversión y bueno, vamos a buscar en otros lugares donde no tenga estas dificultades y podemos perder inversión. Se siente agredido. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí semana a semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.